No falta de respeto, no falta de respeto, no falta de respeto, espera tu muerto, no falta de respeto. Y señoras y señores, que orgullo, me lleno de satisfacción, de verdad, venir de Santiago a esta capital para hacer un contenido y ver y escuchar y leer a toda gente mía escribiendo, de verdad que sí. Gente nuestra también escribiendo. Me gusta el contenido de Adonitv Show, por la calidad del entretenimiento, porque falta de respeto. ¡Basta! ¡Hey! ¡El diablo! Mija, una parte de respeto, no jodas. No, no. Espera, espérate, espérate. Espera tu mujer, no jodas. No te loco, no te loco. No jodas, no jodas. Uno hablando, no jodas. Presentando un programa, no jodas, no jodas. No, no. ¡No, no, no! ¡Ya la coca! ¡Ay, ay, 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 señores! Aquí estamos. Y recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días, señores, a través de esta plataforma de YouTube, tratando de llevarle un contenido a todos ustedes en cuanto a farándula se refiere. Dime una vez, Claudicel Paulino. Hola, hola a cada uno de ustedes que sintonizan este, que es su canal, el show de Duany. Estamos aquí para llevarles las mejores informaciones que están aconteciendo right now, ahora mismo. Ahora mismo. Así que no se despeguen de ahí para que sepan lo que está pasando en cualquier plataforma. Sí, sí, sí. En cualquier medio. Usted se va a enterar por aquí lo que está pasando. Que hablando de plataforma, miren, ustedes vieron al principio del video, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a volver a ver, el pleitecito este entre Mamola y Mía. O sea, yo siento que este tipo de contenido, ¿no?, es un poco desagradable. Es lo que pienso yo. Ahora bien, mi pregunta mía es, tú sabes que siempre ha existido una disyuntiva, que si Mía es hombre, que si Mía es mujer. Ahora bien, ¿qué consecuencias? Eran dos hombres que estaban peleando. Es lo que yo digo, ¿verdad? Es lo que digo. Aunque sea mujer. Se acusará mi hermano Mamola de violencia de género ahí. No, no, porque, digo, Mía, todo el mundo sabe que es un trans. Mía tiene su fefer enganchado. Es un trans. Pero él tiene su bate, él tiene su bate. Él lo tiene puesto. Entonces, cuando una persona tiene su bate, es un hombre. Ahora, cuando él no tenga ese bate, es una mujer. Sí, pero, ok, tiene su bate, perfecto, está bien. Pero Mía se cambió de sexo. ¿Cuándo? En papeles, en papeles. Ah, en papeles. En papeles. Ella no se ha quitado eso. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo figura Mía dentro de todo esto? Porque está registrada como mujer. Sí. Sí. Pero tiene su fefer enganchado. Ahora, es un maldito lío. Vamos, vamos a ver si se visualiza ahora como violencia de género. No, no, no. Eso que hicieron Mamola y Mía se peda además. En la plataforma de Adonis TV Show, por supuesto. También. Gracias a Manolai por cedernos el video. También es una falta de respeto cuando una persona está hablando en los medios de comunicación, y yo hago esto, mire. A veces hay momentos que uno lo utiliza el teléfono por las informaciones que acontece. Ahora, eso es verdad. Es una falta de respeto. Pero cuando uno está hablando vía aquí, ya sea televisión o radio, se debe respetar eso porque entonces estamos como ignorando a las personas que están hablando o están detrás del televisor. Eso es un lío, Claudia. Mira, eso es un lío fuerte porque déjame decirte que casi en torno a los ámbitos se ve eso. O sea, donde yo trabajo, en diferentes empresas se ve que la gente le pone más atención al celular. El celular ahora mismo está idiotizando a las personas. Y esto que hizo Mía sí es una falta de respeto porque Manolai está haciendo, Mamola estaba haciendo un contenido, estaba comunicando. O sea, estaba haciendo un comentario y es una falta de respeto, ¿verdad? La persona que está al lado contigo trabajando con un celular, si se puede decir, hasta distraída. Sí, Albert Einstein decía que él tenía miedo que la tecnología pudiera idiotizar a la gente y se está viendo ahora en estos casos de hay muchas personas que están sentadas en una silla y le pasa un motor por al lado y ellos no se dan cuenta, se cae alguien y ellos no se dan cuenta porque ahora mismo la gente está más enfocada en un teléfono celular, un móvil, que estar pendiente a lo que pasa en tu entorno. Ya las reuniones no se dan casi mente, ya casi nadie habla con nadie porque el tiempo que las personas tenían para dialogar se los dedica más a un teléfono. Ya los padres no tienen mucha responsabilidad con los hijos porque a veces cuando están en el colegio, lo que sea, el teléfono no les deja verificar algunas cosas de sus clases y eso. Y es bueno poner más atención a lo que está en nuestro entorno, así el cerebro también. El cerebro. El cerebro, perdón. Puede identificar más cosas porque cuando tú nada más te enfocas en mirar cosas, porque en las redes sociales uno ve todo tipo de cosas positivas y negativas, ¿te entiendes? Sí, eso es verdad. Mira, lo cierto es que la gente se idiotiza mucho, vuelvo y digo, con este asunto del celular. Mira, vamos a cambiar de informaciones y vamos a hablar de este señor de Aswa. El señor de Aswa que estaban inaugurando en Aswa un... Estaban inaugurando un cementerio y el señor decía, creo que era el alcalde de Aswa o el encargado, no sé bien la información, que él decía que al primer difunto que vayan a enterrar ahí le iban a costear todo. O sea, es como que, no sé, como que yo veo que dan como informaciones pendejas, porque yo creo que eso ni siquiera había que decirlo. Digo yo, que eso ni siquiera había que decirlo. Yo sé que nadie va a querer ser el primero de morirse. No, el dominicano es loco. Cuando viene a ver y dice, me voy a matar ahora mismo para ser el primero. Ey, el dominicano es loco, no dudes que haya una fila de que déjame yo morirme para ganarme esa bajita. Oye. Sí, porque, señores, si llegamos a eso hay que revisarse la salud mental. Ey, el dominicano lo hace. Llegamos a esa situación. El dominicano es loco. Están dando. ¿Cómo es? Hay que matarte para darte. Déjame yo matarme para yo agarrar. Para que me den eso. Sí, para yo ser el primero. Oye, para que mi familia vea como que es lo que es. Oye, eso es una cosa de estúpido. Si llegamos a ese momento, es problemático. Sí, mira, también vamos a hablar de la mujer que se desnudó en el metro. Pero ella se desnudó por el calor porque ahora mismo la temperatura está un poco fuerte. Y nada más no sería ella que se desnude cualquiera porque está haciendo mucha calor. Hay que ponerle asunto urgentemente a esto de la salud mental. Sí, sí, sí. La gente yo creo que se está volviendo loco, la gente hace lo que sea por llamar a la atención de una forma u otra. La gente no tiene que ver para llamar a la atención y hacerse viral. Además, yo te voy a decir algo también. Hay muchas cosas que las personas hacen para hacerse viral. Ahora mismo, hasta que tú sacas la lengua, tú te vuelves viral. No, pero esta no fue. Y te hacen famoso. Cuando viene a ver, la estrategia de ella era hacerse famoso y fuerándose. Pero esta no fue la lengua, esta es de los fefres. Los fefres, tiro afuera. Una vaina peluda ahí, una cosa ahí sin arreglo. No se tranquilo, no se tranquilo. Una cosa sin arreglo. Por Dios. Yo creo que lo que asustó a las autoridades del metro no fue el desnudo, sino eso. La grama, la grama. La grama. La grama te va muy alto. Señora, eso se apoda. Eso se apoda, eso se acondiciona, eso se pone bonito. ¿Verdad? Se lleva al salón y se ve la... Digo yo. Se le pasa el vlog. Se le hace trenza. Miren, señores, lo cierto es verdad. Miren, miren. Uno se ríe, es verdad. Pero la gente está como loca, la gente está como loca. Mira, tenemos más informaciones. Y es que la gente está criticando fuerte a Jaylin. Ahora tú viste lo último que dijo la semana pasada, que fue que no va a permitir que nadie vaya a su concierto con pelucas de colores. Sí. Yo digo que también eso es una forma de llamar a la atención, eh. Vamos a estar claros. Eh, yo vuelvo y repito, como lo he dicho en otros videos, que a veces Dios te da la oportunidad a ti de tú expandirte, de tú desarrollarte y que te conozcan a nivel mundial. En el caso de Jaylin, que es una muchacha que viene de barrio, que se ha internacionalizado, ha ido a otros países que ya la conoce. Es una persona que tiene muchas reproducciones, muchas personas ahí que están agregadas. Entonces, da pena y vergüenza cuando tú vas a un concierto de Jaylin, que las personas a veces ni quieren cantar las canciones, porque es más mala palabra que, es más mala palabra que ella, eh, hace mención. Perdón. Hermana, en pocas palabras vamos a ni bailar, sabe. Entonces, ella como que se embulla mucho. Vamos a suponer, ella vez que tiran fuegos artificiales, ella se enfoca en los fuegos artificiales. Porque no está preparada, Claudia, la palabra. Ella, vamos a suponer confeti, ella se enfoca en el confeti. ¿Por qué no? Ella no se enfoca en lo que ella realmente está haciendo. Porque, porque no está preparada. Es que se percibe en el escenario. Y la gente, a mí lo que me molesta de la gente, la gente dice, no, porque ustedes no apoyan a los dominicanos. No, porque ustedes... Señor, esa muchacha, señores, no está preparada para subir un escenario, no tiene canciones, no tiene el talento, no tiene la preparación. Sí, puede ser que ella tenga el talento. Pero no tiene la preparación. No, no, eso es lo que le falta a ella. Ella también está, la están incursionando para los 50 más bellos de People en Español. Claro que la van a trabajar. Es bueno porque no todo el mundo a veces entra en esa lista. Muy poco dominicano. Sí, pero tampoco ella es bonita, tampoco ella es bonita, eh. Bueno, pero... Tampoco ella es bonita. Como está claro, a mí no me importa que me acaben. Tampoco ella es bonita. Pero la están colocando entre los 50 más bellos. Ha estado, yo creo que eso es también Saldaña. No, hombre, no, yo creo que buscan más, yo creo que buscan más. Yo creo que buscan más la gente que están haciendo escándalo, que están haciendo sonido para meterla, para adentrarla en eso y llamar la atención. Sí, vamos a ver si ella puede calificar porque es una votación que hacen. Y dependiendo la cantidad de votos que tenga, entonces tú incursiona. En el caso de Karol G, Karol G no ha entrado a los 50 más bellos. Le ha tocado estar ahora a Yailin. Ajá. Entonces yo le recomendaría a Yailin, si ve este canal o alguien que la asesore, que se prepare y que busque personas que le escriban letras bonitas para que ella pueda llegar lejos. Y esa oportunidad que ella tuvo de ser la esposa, la mujer o lo que sea. No, 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 tú no vemos eso. Que ella lo aproveche para que ella sea una Karol G dominicana. Tú vemos eso, tú vemos eso, eso va para ningún lado, tú vemos eso. Mejor recuerda a la gente que se suscribe a este canal. Entonces suscríbase a este canal que se llama El Show de Duany, le dan a la campanita, le dan a me gusta. Y ahí también puede comentar lo que le gusta y lo que no le gusta de este canal. Y se pueden ganar 100 dólares, estamos rifando en este canal. Así que ya ustedes saben, no pierda la sintonía para que se entere de todas las cosas que están aconteciendo en el país y en el mundo. Así mismo, recuerden, esto es El Show de Duany. Estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube. Recuerden que vamos a regalar sin pack de comida a aquella madre soltera, ¿verdad? De caso de su recurso. Dios le bendiga a todos. Bye bye. A Bully. Aplausos. Aplausos.